Música Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 100% Rugbyers Hoy con la final de la Asociación de Rugby del Sur que estuvo ocurriendo, se jugó la última jornada de esta competencia tenemos revisando lo mejor de los últimos partidos que ya van cerrando el año rugbystico en el sur del país y también vamos a revisar que ocurrió en el CEDEN de los Andes organizado por la Universidad Católica cuarta etapa del circuito de CEDEN de la Asociación de Rugby de Santiago en categorías adulto y también juvenil eso en el capítulo de hoy de 100% Rugbyers Iniciamos revisando lo último de lo que fue esta temporada del torneo de la Patagonia Asociación de Rugby del Sur 2017 se enfrentaban por el tercer y cuarto lugar Traucos y Camaguetos y empezamos a ver imágenes de ese compromiso Camaguetos con las opciones de ir en ataque lenteciendo algo el juego esperando la sanción del penal no querían la ventaja iban a buscar por la vía de los tres puntos abrir el marcador así lo lograba el equipo de Camaguetos que se ponía en ventaja y 10 minutos más tarde tenemos esta opción para el equipo de los Traucos con ese kick largo recuperan el balón bien los apoyos tratando de penetrar Camaguetos que va retrocediendo tratando de formar sus líneas defensivas no logran retroceder bien se va abriendo rápido esa pelota hacia la bandera llegaba el try para el equipo de los Traucos que se ponían así en ventaja de 5 a 3 luego tendríamos esta oportunidad de penal para el equipo de Camaguetos que iba a sumar nuevamente se ponían en ventaja los muchachos de Camaguetos y así cerraba el primer tiempo y seguía Camaguetos en el inicio del segundo tiempo liderando las opciones tratando de buscar alguna opción de ataque había penal se metían las manos en el rack y nuevamente el equipo de Camaguetos que iba a sumar por la vía del penal ponía las cosas en 9 a 5 muy estrecho el compromiso y los Traucos que seguían de inmediato en demanda del ingol del rival ahí formando un mor yendo para arriba no prosperaba la ventaja de un penal previo y vamos a ver qué ocurre y los Traucos que sumaban por la vía del penal entonces dejando todo a un solo punto de distancia y aquí vamos a ver una nueva opción del equipo de los Traucos jugando con sus forwards yendo al choque vamos a ver se forma el rack ahí en el centro de la cancha se pierde ahí el balón pero había un penal en la jugada y vamos a ver que los Traucos que empezaba a meterle presión a sus rivales se ponía en ventaja por 11 a 9 a eso respondía el equipo de Camaguetos buena jugada en el line-out en largo distrayendo al rival tratando de generar rapidez en la jugada vamos a ver que ahí se va formando un rack sale disparado ese balón pero había penal previamente y el equipo de Camaguetos que va a tener nuevamente la opción de ponerse en ventaja por 12 a 11 los Traucos ahora en ataque había un penal nuevamente que le permite al equipo de los Traucos ahora remontar el marcador darlo vuelta una vez más y ya le vamos a ver que los Traucos en los minutos finales empezaba a poner algo más de velocidad que sus contrincantes fallaban los tackles en varias oportunidades eran más en ataque el equipo de los Traucos e iba a llegar el try para el equipo de Chiloé que les ponía en una distancia ya de un try con conversión y eso aprovecharía el equipo de los Traucos para tratar de seguir en ataque el kick cortito el rebote y va a llegar el try que permite a los Traucos ya poner una distancia casi remontable 33 a 2 entonces el resultado final de este compromiso en la disputa del tercer lugar y nos vamos a revisar que ocurría en la final entre el momento Rackley de Osorno y la Universidad Austral y a los 3 minutos iba a abrir el marcador el equipo de la URO a los 14 minutos más bien dicho con el penal de Matías Villegas para poner la ventaja para el equipo de la URO la Universidad Austral que buscaba sus chances no las lograba recibiría muchas tarjetas por inconducta a los 3 minutos del segundo tiempo Matías Villegas que ponía el segundo penal a favor del equipo de Osorno que buscaba el bicampeonato van jugando rápido hacia afuera después del regno de una nueva fase de juego e iba a llegar el try de Rolando Bustamante para ya poner distancias definitivas en este compromiso el equipo de la Universidad Austral no tendría más opciones y la unión de Rack Video Sorno que se proclama campeón del torneo Patagonia de la Asociación del Rack Video Sur 2017 felicitaciones a los campeones y agradecemos profundamente la excelente organización por parte de un local de Rack Video de Oslo y queremos comenzar el proyecto del proyecto de este proyecto para que nada más lejos que nos vamos a ver en el próximo de la Asociación a la Asociación a la Asociación de Rack Video y a los campeones de Rack Video y a los campeones y a los campeones y a los campeones y a los campeones y al trainer de Rack Video que hace entrega de Rack Video con el campeón Don Carlos Rojas entrega el reconocimiento Juan Coligal y estamos en el próximo de Rack Video 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 hablando del compromiso de Rack Video de Rack Video Rack Video de Rack Video ¡Gracias! Pasó la jugar de localidad, le pasó al día de repente, volverse loco un poco y cometer penales. Como dices tú, en el último minuto estuvimos defendiendo y yo creo que igual que en el partido de semifinales, contra Castro, defendimos como ya habíamos 18 o solo defendiendo en la cancha. Eso marcó la diferencia. Agradezco a Vivos por vuestra victoria. Durante la semana, entrenamos durante las dos semanas, pusimos más entrenamientos durante ellas. Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes. Esta semana entrenamos jueves, entrenamos martes, lunes. Y lo dimos todos. Sabíamos que podíamos ganar y lo hicimos. Austral es un duro equipo, siempre son partidazos. Pero ya estamos en esta instancia y sabemos cómo hacerlo. Nos trasladamos a Santiago para la cuarta fecha del circuito de Sevens. de la Asociación de Rugby de Santiago, el Seven de los Andes UC, que podía definir muchas cosas en los cupos que buscan plaza para el Seven de Viña del Mar. Y vamos a ver la definición de bronze. Entonces, en primer lugar de este certamen, donde se enfrentaban el Prince of Wales Country Club y el equipo de los ex alumnos del Dan Alaster, el equipo de Dobs. Y sería Country Club quien demostraría mucha superioridad en esta final de bronze. Ahí en los campos deportivos de San Carlos de Apoquindo. Ahí vamos viendo que Country Club demostraría mucho despliegue físico en esta final de bronze. tratando de sumar puntos, tratando de meterse en la parte alta. Pero, obviamente, jugar una final de bronze no les permite sumar muchos puntos. Y, obviamente, el honor de poder llevarse algún trofeo a sus vitrinas. Y sería un contundente 40-0 en esta definición de bronze del Seven de los Andes. El equipo de Dobs que cometería muchos errores, como lo vemos en esta jugada. Y Country Club que no perdonaría las oportunidades que se le presentaban. Iba a anotar un nuevo try en este compromiso. Vamos a ver una nueva jugada. Seguimos viendo la final de bronze del Seven de los Andes. La recuperación de Country Club en la salida. Rápidamente jugando hacia afuera. Dos contra uno. Y eso en el rugby reducido. Generalmente, termina siendo try. Vamos a la definición de plata. Con ese resultado, Country Club acumula 28 puntos en la tabla general. Después de cuatro fechas. Marcha décimo Dobs. Un décimo con 22 unidades. En lo que es la final de plata. Se enfrentaban Universidad Católica y Cops. Vamos a ver aquí a los cruzados. Que han tenido una campaña regular. Cops caído de más a menos. Y ahí veíamos que Católica se iba poniendo en ventaja. Y aquí tenemos una buena jugada por parte del elenco cruzado. Los ex alumnos del Cray House que no lograban retroceder. Tenían muchos espacios en la línea defensiva. Y Católica se iba a empezar a generar distancias en el primer tiempo. En la segunda mitad. Cops que trataría de imprimir algo más de su sello. Tratando de mantener el control del balón. Rápidamente jugándose afuera. No había muchos defensores de Católica. El try de Cops que permitía acercarse un poco en el marcador. Cops ahora defendiendo el ataque de Universidad Católica. Y vamos a ver aquí muy bien los sidesteps hacia afuera. Buscando la bandera luego hacia adentro. Cuando ya no hay nadie más que defienda. Cops tratando de descontar ahora nuevamente el marcador. Católica ya con una cuenta de ahorro importante. Cops que va a anotar un nuevo try en esta jugada. Tratando de mantener sus expectativas abiertas. Pero Católica se quedaría con la final de plata por 31 a 12. Y con eso Católica marcha sexto en la general con 55. Y Cops es tercero con 63 unidades. Después de cuatro fechas en el torneo de 7 de la Asociación de Rugby de Santiago. Ya vamos a ver qué ocurrió en las finales de adulto y juvenil. Vamos a ver qué ocurrió con la definición del tercer lugar del 7 de los Andes de la UC. Donde se enfrentaban All Macayans y el equipo de All Georgians. Y aquí vamos a ver a los ex alumnos del San George. Yendo en Franco Ataque. Iban a abrir el marcador con el try de Eche Copar. Ahí bajo los postes la conversión de Miguel Huerta. Pero de ahí en más All Macayans demostraría por qué siempre es protagonista en estos certámenes. Además de haber ganado el 7 del Perú. Donde tuvo una destacadísima participación sin perder ninguno de sus encuentros en el primer 7 del Perú. Disputado obviamente en tierras incaicas. Y vamos a ver que All Macayans empezaría a anotar tries a través de Diego Fernández. José Eduardo López, Cristian Gómez y también con el try de Joaquín Troncoso. Y las conversiones de Rodrigo Manzano y André Campañaro. Que le permitirían a los Viña Marinos quedarse con este tercer lugar. Y preparándose también ellos para lo que es el 7 de Viña del Mar. Donde hacen de local. Buscan poder superar las semifinales de plata. Donde no han podido superar esa etapa los últimos dos años. Y poder acceder a las semifinales de oro. Nos vamos a ver también que ocurrió en la etapa juvenil de este torneo. El try de Baltasar Hanna para Alumni. Iniciándose el compromiso. Y Cops que iba a tener sus opciones un par de minutos más tarde. Con el try de Matías Garafulich y la conversión de Lucas Sandoval. Y más tarde vendría una nueva jugada por parte de Cops. Que empezaría a demostrar dominio sobre el campo de juego. Try de conversión de Lucas Sandoval. Una de las figuras del compromiso de este equipo joven. Equipo de Cops que también se prepara para el 7 juvenil. El primer fin de semana de enero también. En las canchas del colegio Macay. A los cuatro minutos el try de Martín Dumay. Al Amni que no lograba contrarrestar en los ataques de Cops. Y vamos a ver que los chicos del Cops seguían aumentando su ventaja. Los try de Sebastián Cubillos. Y la conversión también de Lucas Sandoval. Ahora vemos un scrum para Al Amni. Que es recuperado por el equipo de Cops. Que va a tener una nueva opción de ataque. Al Amni que ha tenido un buen torneo. Se ve mucho progreso en el equipo en el colegio del Santiago Colet. En donde recordemos han existido varias figuras del rugby nacional. Y están ahí sacando nuevos talentos. Ya sobre el final del compromiso. Los try de Tomás Winkler y Baltazar Jaña. Para el definitivo 38 a 15. A favor de Cops. Entonces que se queda con la serie juvenil del 7 de los Andes. Aquí ya estamos viendo las últimas jugadas de este compromiso. Y en la final de oro se enfrentaban All Boys y Stade Francés. Un partido que era muy importante para ambos. Stade Francés que necesitaba seguir sumando puntos. All Boys trataba de acercarse un poco más a All Reds. Que no accedió en esta oportunidad a etapas finales. Y sería All Boys el que dominaría las acciones de esta final. Con el primer try de los 4 minutos de Nicolás Brussone. Y luego Santiago Videla para ir estirando las cifras. Y luego en el segundo tiempo. Maturana apoyaría el tercero sin dejarle respuesta al conjunto galo. Y finalmente a Yarsa anotaría el último try para el equipo de All Boys. Que se quedaría con esta final por 19 a 0. A pesar de que Stade Francés buscó sus opciones. No lograría mucho más en esta final. Se programaría entonces campeón el equipo de All Boys. Y ese try que no es sancionado para Stade Francés. Y All Boys que marcha segundo en la General con 71 puntos. Dos menos que All Reds que suma 73. March sigue primero en la General. Y Stade Francés que marcha cuarto con 62 unidades. Estos tres equipos más Cups peleando los cupos para el Seven de Viña del Mar. Y estaremos muy atentos la próxima semana a un nuevo capítulo de 100% Rankers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!